Pero eso existe y se pueden conseguir esos recursos. Hay otro profesional que tiene dos niños autistas, dos mellizos. Mientras tanto, él trabaja, tiene un proyecto, un trabajo de 230 mil dólares al año. La mujer que era maestra se dedicó a educarse a cuidar a los niños. Pero como vive en un área, digamos, de clase media alta, los programas son programas buenos y existen programas especiales para niños con necesidades especiales. Y además tiene la posibilidad de bregar con los políticos, con el gobernador, con el senador, con la directora de la escuela, con el administrador de la escuela, para que si se va a suspender, como pasó que se suspendió un programa y se llevó a otro sitio, en el otro sitio no habían los programas ni los especialistas. Ellos incidieron en que hay que pagarle a una persona. Yo creo que el programa que exista ya. Entonces, a la hora de establecer el decreto 403-24, de verdad, del 29 de junio, de julio, 24 de julio, el 24 de julio, lo importante es apoyarla, ¿verdad?